Rosso Chivoga, representante nacional por el movimiento Creo. Por supuesto que comparto la común inquietud que la tiene el asambleísta de oposición Luis Fernando Torres y el asambleísta del oficialismo Fernando Bustamante. Sin duda, comparto su seria preocupación por el tema de la residencia fiscal. El proyecto de ley habla de relaciones personales estrechas. Habla de o no habla de la parentela o si habla de la parentela una discrecionalidad sumamente peligrosa. No quiero abordar más de este tema salvo decir que quizás el SRI le va a pedir a todo ecuatoriano su lista de contactos. Su lista de contactos en el Facebook, en el Internet para saber dónde está pues la parentela, dónde están las relaciones personales estrechas para empezar a indagar. Absurdo de todos los absurdos. Por otro lado, en otro orden de cosas, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas fue a la Comisión del Régimen Económico y planteó sus inquietudes y supo decirle a aquella comisión que ese sector productivo está entre los 14 sectores productivos estratégicos que procesarán el cambio de la matriz productiva. Sin embargo, a muchos de sus productos se los llama nocivos para la salud. Nocivos para la salud. Cuando todos aquellos emprendedores, señora Presidenta y estimados legisladores que ojalá me escuchasen, estimados legisladores que ojalá me escuchasen, señores legisladores, deberían escucharme como yo si les escucho a ustedes Fausto Cayambe por decir un nombre y otros. Les pido que me escuchen. Aquellos emprendedores tienen registro sanitario, pasaron la normativa ecuatoriana de buenas prácticas de manufactura, tienen o son 10 mil 570 empresas que medio medio al azar, porque estarán en el reglamento, se les dice que producen alimentos nocivos para la salud, 74 mil 199 empleados o trabajadores conlleve ese sector. Han exportado mil 886 millones de dólares. Invierten en publicidad 240 millones de dólares al año. Y hoy van a ser calificados de nocivos para la salud cuando tienen registro sanitario. Si alguno de estos productos es nocivo para la salud, quítese el registro sanitario, pero no se castigue ese emprendimiento. Y con respecto a que no podrán hacer publicidad, me pregunto qué pasa con los nuevos emprendimientos, con aquellos que no tienen posesionado o posicionado su negocio de venta de productos, alimenticios y bebidas. No pueden hacer publicidad, jamás podrán enfrentar a aquellos que ya tienen años en mercado. Esto es irse contra el emprendimiento, absurdo, en otro orden de cosas. Ya se mencionó, pero quiero resaltar. En mayo del 2014 se aprobó la ley bursátil con el voto de ustedes, asambleístas oficialistas. Y ahí se decía, cuando se aprobó la ley bursátil, que estaba encaminado a lograr el ahorro de una clase media, de canalizar precisamente ese ahorro a través de la inversión societaria. Y hoy se le está diciendo a aquel inversionista pequeño que cuando venda parcialmente o totalmente sus acciones a otro ecuatoriano, ya no estará exento del impuesto a la renta. Pues resulta ser que con esto se está complicando severamente la inversión. El ahorro, se decía que se va a canalizar el ahorro, pues no es así. Y además, además, las inversiones a plazo fijo, les ruego que me escuchen bien, las inversiones a plazo fijo que hace la clase media del Ecuador que tiene derecho a progresar, aquella de más de 365 días de plazo, va a tributar, dejará de ser, o tener exenciones tributarias. Esto es navegar contracorriente de lo que se dice, se quiere hacer con esta ley de incentivos tributarios. No encuentro dónde están los incentivos. El SREI ha dicho que esta ley producirá para el fisco 200 millones de dólares y un egreso de 80. ¿Dónde están los incentivos? Otra cosa que va a desestimar esta ley, y se los digo de frente, porque aquí se discutió la ley de minería, y decíamos que los artículos 5 y 6 son malos, y hoy el gobierno trata de ver cómo arregla la poca o ninguna inversión en el sector minero. resulta que esta ley o este sistema de castigo a la enajenación parcial de acciones impedirá la prospección minera. Porque son las llamadas empresas y uno las que hacen prospección minera. Esas no lo van a hacer, esas no tendrán el estímulo que aquel sector requiere. Estimados amigos, hay urgencia fiscal, sin duda alguna. No se aprovechó la época de vacas gordas para ahorrar. Y hoy que lamentablemente puede llegar la época de vacas placas, no hay un fondo de ahorro y contingencia. Chile ahorró con la venta del cobre y pudo enfrentar así el terrible terremoto del 27 de febrero del 2011. El Ecuador, si bien un fenómeno del niño o algún o algún otro desastre, no ahorró nada. Perdimos la época de vacas gordas. Y hoy el gobierno tiene, sin duda alguna, sin duda alguna, urgencia fiscal. Voy a concluir, porque es un poco tarde, diciéndoles que la ley, tal y como está, no es legal. Yo sé que van a venir argumentos contrarios, pero si leemos el artículo 301 de la Constitución y el artículo 68 de la ley orgánica de la función legislativa, no escapará a su ilustrado criterio que así es. Por eso, señora presidenta, pido que la señora secretaria lea, por favor, el artículo 68 de la ley orgánica de la función legislativa. Proceda, señora secretaria, por favor. Se ha solicitado la lectura del artículo 68 de la ley orgánica de la función legislativa, que ahora va a dar lectura a la secretaria. Señora presidenta, artículo 68 de la ley orgánica de la función legislativa, iniciativa, sólo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias. Actualmente dice el artículo 68 trámite ordinario. Esta ley tenía que ser tratada vía ordinaria. Lo dice la ley orgánica de la función legislativa en concordancia con el artículo 301 de la Constitución. Yo sé que van a venir argumentos contrarios. El papel aguanta todo, el micrófono también. Y van a decir que no cuando claramente está establecido que el camino era ordinaria y no extraordinaria. Finalmente, con respecto al banano. Se ha hablado mucho del banano. Sin embargo, el SGP Plus recién entrará en vigencia en el 2016 y los bananeros no verán el beneficio del cual aquí se ha hablado. El banano, la diferencia en el 2015 del arancel en la inclusión o exportación a Europa es de casi seis euros por tonelada métrica. Si quieren hablar de incentivos, tal y como dijo un legislador que me presidió en el uso de la palabra, deberían hablar de incentivos al banano, como lo dijo Máez Montaño, a otras actividades productivas también, porque el Ecuador no puede decir que la decimoprimera reforma tributaria está encaminada a dar incentivos al sector bananero y todos debemos aplaudir. No, hay urgencia fiscal y por eso las exenciones de la clase media en la inversión y en el ahorro quedan precisamente así, exentas. Me parece que este proyecto de ley le falta mucho y enviaré por supuesto a la comisión mis observaciones, falta mucho para que el calificativo de incentivos tenga cumplida vigencia. Gracias señora presidenta.